Había una vez un hombre que se le negaba completamente el dinero, que no tenía prosperidad para nada, se le negaba la abundancia, estaba sumido completamente en las deudas. Y ese hombre acudió al monje de la abundancia, un monje de allá, de la zona india, donde le comentó el ritual que utilizan todas las personas de éxito. El baño mágico que tenés que utilizar si querés cambiar tu vida financiera completamente. Se trata de un baño, como voy a revelarte ahora, que enseña el monje con canela. La canela es un activador de la energía, la canela es un potenciador, vibra en frecuencias muy altas, le dijo el monje. Vibra en la frecuencia cercana al dinero, a los dólares, a los euros. Vibra en frecuencias muy elevadas, entonces la canela se puede utilizar y se ha utilizado desde siempre en rituales de atracción de dinero. Sirve para que el dinero llegue a tu vida, para que el dinero llegue efectivamente y se quede en tu vida, para que nunca más te falte. Para eso vamos a utilizar la canela, le dijo. Y sobre todo la tenés que utilizar a la hora del baño. La canela, utilizada a la hora del baño, potencia su efectividad mucho más, potencia su energía. Cuando nos damos un baño, estamos cambiando toda la vibración de nuestro cuerpo. Al darnos un baño, estamos alterando los guiones que tenemos, de negativos a positivos. Estamos alterando toda nuestra vibración, estamos quitándonos los lastres y estamos caminando con una nueva frecuencia. Por eso, justamente, le dijo al monje, a la hora de irte a bañar, toma canela en polvo y échatela por todo el cuerpo. Le dijo, rocía todo tu cuerpo, llena tu cuerpo de canela en polvo y después entra a la ducha. O si podés darte en la bañadera, llenar la bañadera de canela, mucho mejor. La canela se va a impregnar en tu cuerpo, se va a impregnar en tu ser. Si no, por supuesto, podés hacerlo con la ducha. Lo importante es que la canela quede en tu cuerpo, que cambie toda la vibración de tu frecuencia. Y el hombre que probó esto, se convirtió completamente en millonario. Comenzó a traer dinero de fuentes inesperadas. Empezó a prosperar su negocio. Dejó su trabajo por uno mejor. Su vida financiera comenzó a despegar, pagó todas sus deudas y así pudo efectivamente cambiar su vida financiera. Y empezar a disfrutar de una abundancia que antes no había ni soñado. Una abundancia que le permitió nuevas alternativas, nuevas vidas, nuevos caminos. Le abrió la puerta a todo. Por eso, probalo vos también en tu vida, este poderoso y potente baño. Y vas a ver cómo cambia toda tu vida financiera. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y de la ley de la atracción.